mexican versus salvadorian chamaca bicha ven para acá venimos dame dinero dame pisto estoy crudo estoy de goma vamos a pistear vamos a chupar estoy enamorada de ti estoy enculado de vos no estés chingando wey deja de joder vos ven cabrón ven vos venimos which where am i this one yeah um chingado puta vos payasa bayunca qué chingón está esto qué qué chivo está esto quién vaya yo mentiroso pajero amigos cheros niño zipote ven